A diferencia de lo que suele ser normal, los títulos de la aseguradora MAFRE no se están bien afectados por la venta del paquete del 2,99% de la compañía por parte de Bankia. Meses atrás, este tipo de operaciones se saldaba con fuertes caídas para el título del que se venían las participaciones o se reducía su exposición. Sin embargo, con MAFRE, al menos por el momento, no está sucediendo lo mismo. Es más, desde el punto de vista técnico, podemos ver cómo el precio parece querer poner a prueba la importante resistencia que presenta la parte superior del movimiento lateral bajista de los últimos meses, ahora en el entorno de los aproximadamente 2,98 euros. En teoría, la superación de dicha zona de resistencia, con augura y en precios de cierre, debería ser interpretada como una clara señal de fortaleza.